¿Qué tal? Durante los próximos días seguiremos en Galicia con un tiempo estable, con unas condiciones muy secas y además con temperaturas altas para la época de año porque el anticiclón se mantiene al norte de la península ibérica y desde ahí seguirá aportando mucha estabilidad atmosférica sobre nuestra comunidad. Mañana sábado tendremos un día muy parecido al día y por la mañana hay que destacar como siempre las típicas nieblas matinales que nos dejan las altas presiones en el interior de la provincia de Lugo, también en la provincia eurense, incluso en el interior de la provincia de Pontevedra, pero por la tarde nos quedaremos con el cielo bastante despejado, únicamente con algunas nubes de tipo alto que desde luego no van a molestar demasiado. Así que mañana una jornada de nuevo muy parecida a la de hoy y con temperaturas máximas que descienden de forma ligera, pero ojo, mantendremos valores bastante altos para la época del año porque sobre todo en el sur de la comunidad las máximas podrían llegar hasta los 29 grados. Así que sobre todo mañana durante las horas centrales del día una sensación térmica incluso de calor podríamos decir. Eso el viernes, el sábado situación prácticamente idéntica, altas presiones por la mañana nieblas matinales en el interior de la comunidad y por la tarde cielos muy despejados en Galicia, únicamente las provincias atlánticas con algunas nubes de tipo alto que, como decimos, no impiden el paso normal de los rayos del sol y por tanto no molestan demasiado. Las máximas seguirán descendiendo, pero aún así en prácticamente toda la comunidad se van a superar los 25 grados. Así que otra jornada con una sensación térmica muy agradable. Y en cuanto a lunes, pues hay que decir que tenemos una situación prácticamente idéntica a la del domingo y a la del sábado. Es decir, altas presiones, tiempo anticiclónico, nieblas matinales y por la tarde cielos completamente despejados en toda la comunidad, únicamente con esas nubes de tipo alto que estarán durante todos estos días con nosotros, pero como decimos, no van a molestar demasiado, no impiden el paso normal de los rayos del sol. El sol seguirá calentando, aunque el lunes las máximas volverán a descender, pero en toda la comunidad se van a superar los 20 grados. En cuanto al martes, día festivo en Galicia, una borrasca se va a acercar a nuestra comunidad aportando algunas nubes e incluso no descartamos que puedan caer algunos chubascos ocasionales sin demasiada importancia. Pero hasta entonces tenemos por delante un tiempo seco y cálido.